Ola, niebla, caravana, veo llegar Gente colorida ríe sin testar Gente clara, gente oscura, los colores se mezclan en una Y se forma una rumba con los almas Alegrías de un lamento bailarán Los recuerdos de un buen amigo volverán Qué misterio se esconde, un camino sin nombre Quiero llegar de noche ¡Al monte! ¡Vámonos, al monte! A luchar! ¡Vámonos pa'l monte! A regresar, vámonos pa'l monte A luchar Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte A luchar Ponte de piedras, llévate mis penas Ponte de piedras, llévate mis penas Ponte de piedras La jara en la que esperan todos pa' empezar Donde la risa y el llanto se encontrarán Y un trago de caña me hará soñar Las viven ya, los amigos En ese lobo el infierno es lo mismo Total, un día todos vamos para allá Que no me falte nunca tu risa, mamá Que no me falte nunca tu alegría, mamá Yo seguiré cantando ¡Tu nombre! Y seguiré cantando tu nombre Por la lucha y el deseo de seguir ¡Pal monte! Vámonos pa'l monte, a luchar Vámonos pa'l monte, a rezar Vámonos pa'l monte, a luchar Vámonos pa'l monte, a luchar En ese monte que tantas guerras hemos vivido Donde hijos y hermanos murieron por un ideal A pesar de ello, que no somos hijos de una misma madre pues Todos somos a nivel mundial La independencia y la opresión Y ven al pueblo Hermano, tenemos que avanzar Luchando, cosechando En cada parte, en cada hubrido de guerra Siempre se veremos juntos Y si uno lo pide, siempre estaremos juntos ¡Carajo! ¡Hasta el final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!